Recibiendo a los alumnos, a los profesores, a la vicerectora también de la carrera de museología, ya que para Jujuy tenemos tanto patrimonio y no hace tanta falta el de poder educar a todos los jujeños, también el conocimiento de dónde están, qué hacen, cómo reguardar nuestro patrimonio, para nosotros es muy importante, por eso hoy es la declaración de interés municipal para la carrera de Jujuy. Todo apoyo a lo que es la gestión de patrimonio, el cuidado de todos estos elementos que constituyen la identidad y el ser del jujeño, realmente nos interesa muchísimo, muy emocionados realmente porque encontramos ecos y apoyo acá en las autoridades, que son representantes justamente del sentir de los jujeños. La innovación de las ideas en la presentación de la cultura de este Jujuy propio nuestro, realmente es algo que va creciendo día a día. La carrera está en el IE número 11, nos invitamos a todos para que puedan acompañarnos en lo que es el ciclo electivo 2020. Las preinscripciones todavía no iniciaron, hay que estar atentos porque realmente va a ser un periodo en el cual vamos a invitar a todas las instituciones, vamos a invitar, con las cuales hacemos articulación, vamos a invitar a la comunidad en general, a los alumnos para que puedan incorporarse a esta linda comunidad educativa.